hola cómo estás te saluda jenny molina agradecida bendecida en este instante santo desde lima perú hola muy buenos días gracias por compartir con nosotras te saluda adriana beltra leal desde medellín colombia gracias por estar aquí ahora qué tal muy buenos días te saluda margalia guayman desde los ángeles california muy feliz y agradecida de estar nuevamente con ustedes gracias muchas gracias mi querida adriana hermosa gracias mardi vamos a continuar con nuestras fábulas de un curso de milagros para niños el día de hoy tenemos la fábula número 5 que es el perdón vamos a compartir con ustedes vamos a leer y luego hacemos el feedback si vamos a leer entonces el perdón cordero cerró sus ojos y rápidamente se quedó dormido debía entrar en el sueño de nuevo ya que tenía más trabajo que hacer dos ardías listadas estaban haciendo un ruido horrible en un claro del bosque repleto de hierba estaban parloteando enfadadas comenzaron a volar trocitos de hierba a medida que las dos empezaron a pellizcarse y arañarse una a otra tú siempre encuentras las nueces mayores y nunca me dejas a mí ninguna chillaba pequeña ardida tienes razón gritaba contestando la otra siempre que encuentro algunas nueces tú descabulles con ellas y de nuevo comenzaron a pelearse trocitos de pelo hierba volaban por el aire corderito se acercó a ellas y les dijo hermanas mías que puede haberos enfadado tanto y gran ardía dejó de peñizcar a pequeña ardía y dijo cada día me levanto muy temprano y trabajo duro recogiendo nueces para comer y todas las noches cuando estoy profundamente dormida ella viene y me las roban eso no es justo pequeña ardía levantó su mirada hacia corderito y con lágrimas de dolor y enfado en sus ojos dijo gran ardilla nunca comparte sus nueces conmigo cada día salimos a buscar nueces para comer y cada día ya encuentra muchas más y más grandes yo soy mucho más pequeña que ella no puedo correr tan rápido y por tanto no puedo encontrarlas primero no soy tan fuerte y nos puedo cargar tantas como ella siempre que tengo hambre nunca tengo suficiente para comer sin embargo ella siempre tiene de sobra esto no es justo así que cuando gran ardilla no está mirando le robó alguna de sus nueces para mí el pequeño cordero me miró a ambas ardillas podía ver el miedo que tenían en sus corazones pudo ver que este miedo era el que les las estaba haciendo enfadarse pequeño cordero dijo hermanas ambas estabais asustadas por si no tenía suficiente para comer ambas fuisteis egoístas y olvidasteis mirar a vuestra hermana con amor sentíais miedo y enfado y le disteis eso a vuestra hermana y eso es lo que ella os devolvió ahora vamos a tratar de ver sólo el bien y el amor en el otro y seguro que esto es lo que recibiréis de vuelta gran ardilla miró a la pequeña y dijo si tú estabas siempre hambrienta y yo tenía siempre suficiente comida porque nunca me pediste nueces seguro que te las hubiera dado pequeña ardilla miró a la grande y dijo tenía que no me dieses ninguna tú siempre parecías estar tan enfadada conmigo sí yo estaba enfadada porque pensaba que tú eras una ladrón pero ahora puedo ver que simplemente estabas hambrienta y asustada asustada por si no tenía suficiente que comer y temerosa de mí ambas ardillas se miraron con nuevos ojos ciertamente dijo pequeño cordero el enfado sólo viene del miedo y si tan sólo miráis y escucháis a vuestra hermana con amor el miedo y por lo tanto el enfado desaparecerá a partir de ahora dijo gran ardilla buscaremos nueces juntas tú puedes ayudarme a encontrarlas y yo puedo ayudarte a cargarlas entonces podemos compartirlas dijo pequeña ardilla y se fueron corriendo juntas felices de ser amigas y no enemigas pequeño cordero sonrió ya que podía oír la voz de su padre en su corazón diciendo tus hermanas se perdonaron mutuamente porque vieron la verdad el enfado viene del miedo y el miedo desaparece cuando se comparte el amor con aquello pequeño cordero abrió sus ojos y la bruma del sueño se aclaró había vuelto al mundo del amor de la paz y de la felicidad de su padre que hermosa que hermosa fábula realmente muchas gracias a diana bella cuántas veces bueno las que tenemos hermanas cuántos recuerdos a medida que ibas leyendo a adri recordaba yo cuántos recuerdos con la ser con nuestras hermanas con las que convivimos vivimos no esos pequeños esos pequeños conflictos no pero bueno vamos a imitar a mi querida mardi bella gracias mardi por esos peluchitos tan hermosos que si se ha visto y lo estado siguiendo yo también y si bonito salió linda gracias mardi mardi bella cuéntanos tu feedback de esta fábula bueno aquí claramente en la fábula nos hablan de todos esos conflictos verdad entre como dices que mi hermosa gracias adriana nos enseñan cómo nada excepto nuestros propios pensamientos nos puede hacer daño de verdad que nada nos puede herir así como la ardilla dice que la ardilla grande decía que la ardilla menor viene y me roba dice y tenía un sentimiento de injusticia y eso no es justo y es porque da por hecho esos pensamientos que tiene ella decía me roba o sea y punto nos damos por hechos esos pensamientos entonces aparentemente nos suceden cosas y nos auto engañamos y esto es porque porque tenemos muchas ideas en nuestra en nuestra mente y nos dejamos llevar por esas ideas como por ejemplo la la ardilla podría estar pensando que pues que la ardilla pequeña era una encajosa que era abusiva que era floja no sé que no encontraba las las nueces y con ese enojo no podía no podía ver más allá entonces sostenía ese enojo esas ideas y es por eso que nos estamos en un sentimiento de pues de sufrimiento porque si no estamos en el amor estamos en el sufrimiento estamos en el sentimiento de injusticia y no nos permitimos ver la realidad es lo que hay es una falta de amor y donde hay una falta de amor siempre hay miedo siempre hay miedo por eso es que después dice bueno lo que tenía era miedo a quedarme sin nada de comer y la otra miedo de perder mis mis nueces no entonces este es ese es una cuando nosotros estamos en esto en la separación en el que yo tengo ni me quitan y me me pertenece estamos en el sufrimiento estamos siempre queriendo a agarrar todo lo que tenemos y nos hemos olvidado de la ley de dios que es el dar es lo mismo que recibir y eso es muy importante porque lo que damos realmente es es algo que no está dentro de lo que es material si no es algo que se que viene de la fuente de amor que podemos estarlo compartiendo con todos y con todo así que aquí cuando se dan será uno cuenta siendo honesta de tus verdaderos pensamientos es una reflexión como dice la ría yo o sea yo creí que tú me estabas robando no pensé que fuera porque te estabas sintiendo con miedo de quedarte sin algo de comida entonces cuando estamos en una situación así de plato hacernos una pregunta de que realmente honestamente estoy pensando que pienso de esta situación ya que le tengo que le estoy teniendo miedo porque cuando tenemos estas dificultas dificultad siempre podemos pedir el consejo de de cordelita es esa parte recta esa parte de dios que vive nosotros para que nos diga que hay detrás de cada situación siempre vamos a escuchar cuando vayamos lo pedimos algo al al espíritu santo cuando le pedimos algo en este caso a corderito porque él es el representante de la voz que habla por dios siempre va a haber una contestación y la vamos a escuchar cuando callemos nuestra mente cuando acallamos ese ese parloteo anterior y nos dispongamos a escuchar la voz de dios en un instante santo donde no haya pasado futuro ni nada un instante puro y nos damos cuenta de que en todo hay amor que nuestros hermanos siempre están esperando ahí para que nosotros lo podamos ver con amor y veamos en él esa parte dulce esa parte bondadosa amorosa que está en él porque si realmente quieres ser feliz pide ver la verdad y la verás porque siempre siempre que la pedimos siempre va a haber una respuesta y siempre va a haber la verdad en cualquier momento en cualquier situación vamos a poder ver la verdad en las ilusiones así que los invitamos a que a que siempre le dejamos por nuestra felicidad por nuestra paz por las porque es una decisión decidimos vivir en paz y felicidad en cada momento entonces hay que hacer la pausa para para pedir el consejo de 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 cordero gracias gracias mardi bella qué bonita manera de llegar a los niños con esta fábula y sobre todo lo más rico es que cuando un niño discute con otro niño de verdad no no genera esa resistencia no y discutimos ahorita y más tarde no pasó nada no eso es lo de bueno de los niños que no tienen ese filtro yo creo que mamá papá que me estás viendo maestros cada fábula que llega a nuestras vidas también no es casualidad no sería importante que el día de hoy tomemos conciencia con quienes estamos teniendo conflictos no inclusive con nuestra hermana nuestros hermanos que el día de hoy sea una oportunidad para hacer esa 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 fase de repente de decir sabes que te amo y gracias por venir como decía mardi no nadie viene a jodernos la vida está en tus pensamientos de la forma como tú interpretas no si alguien te gritó el día de hoy recuerda no te grito es como tú lo estás lo estás interpretando entonces nosotros los padres somos consecuencia de lo que tenemos en nuestra mente y como decíamos ayer mardi y nuestros hijos son una extensión también entonces acá principalmente es para ti mamá tú que has llevado ya el curso de milagros que ya despertemos porque eso es lo que le estamos dejando eso es la verdadera herencia que le estamos dejando a nuestros hijos de la forma como van a reaccionar ante ante una situación ante una experiencia desde donde quiero quiero yo responder o reaccionar que es bonito definitivamente para seguir poniendo en práctica un curso de milagros y gracias mardi bella adri bella por favor tus palabras ya de feedback de cierre de esta lectura de esta paula bueno realmente la forma aquí son el conflicto es por las nueces no pero realmente también nos está mostrando esas relaciones especiales que tenemos con nuestra familia no esas relaciones de amor especial que en cada uno está teniendo porque necesariamente y sé que lo hicimos todas nos fuimos a esas relaciones con nuestras hermanas o con nuestros hermanos y ese conflicto es el que estamos viendo aquí a través de las fábulas con los niños pero si lo dejamos por resolver cierto si no somos si no lo vamos y lo miramos de frente y reconocemos que es un gran miedo que tenemos allí es eso lo que vamos a vivir como adultos y realmente trabajamos muchísimo esa parte cuando somos y cuando hacemos psicoterapias o cuando vamos a ese a ese momento o cuando el espíritu santo nos trae esos momentos del recuerdo y generalmente vamos cuando éramos niños aquello que quedó pendiente por solucionar y por ser resolver así que a nivel de la forma el sistema de pensamiento egoíco no lo va a presentar de diferentes maneras y nos va a hacer poner el foco allí no en ese conflicto en aquello que no tenemos pero que el otro si tiene porque siempre nos estamos comparando y en esa comparación es cuando surge todo este sistema de creencias y de pensamientos y es que tú eres tan diferente y en ese pensamiento de dualidad nos perdemos así que cuando nos damos cuenta como decía mardaria que corderito es el representante del espíritu santo pues realmente es poder escuchar esa unicidad que hay en cada uno no con existe no con la mente dual no lo vamos a lograr porque claro nos vamos a ver a nivel de la forma diferente pero sí a nivel de ese serlo de ese ser interno de esa de esa voz de ese estar en paz que realmente nos vamos a ver exactamente iguales porque efectivamente el padre nos dio lo mismo a cada uno pero de acuerdo a ese sistema de creencias y de pensamiento es cuando vamos a poder ver o poder dilucidar esas situaciones que están llegando a nuestras vidas efectivamente el subconsciente entiende muy bien las fábulas y las historias así que es una gran invitación para que leamos las historias con nuestros hijos ellos siempre están escuchando así el mío ya me dice no 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 me lea de eso pero no importa yo lo leo porque sé que está quedando allí grabado y claro cuando le sirve me dice pero tú hiciste tú dijiste tú dices una cosa diferente la que estás haciendo así que bueno realmente yo siempre están absorbiendo yo siempre están escuchando tienen esa posibilidad y esa la invitación a que sigamos leyendo y sigamos compartiendo este curso de milagros para niños creas hechos y muchas gracias adriana gracias mary bella así cerramos nuestro desayuno mental el día de hoy recordándote que el día de mañana nos toca en la fábula número 6 que es la elección está muy bonita esta fábula también te invito a que nos que nos acompañes el día de mañana nuestro desayuno sí muchas gracias que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella 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 nos vemos jorderito que te ves hermoso gracias bendiciones suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo